¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, soy Agustín Baeck, soy el capacitador técnico de Fischer, soy el director de la Academia Fischer para la Argentina y para Sudamérica. Es un gratísimo placer estar nuevamente en la Feria Batev. En este año lo que presentamos en nuestra nueva línea Duoline, toda la línea nylon, también todo lo que son los sistemas especiales, Installation System, panelería solar, el sistema cortafuegos. Tuvimos la visita de Johannes, que es el responsable desde casa matriz de lo que es la línea de Connecting Products, que los invito a averiguar más en nuestra página Fischer Internacional. Y también hemos presentado un año más nuestra plataforma e-learning, academia.fisher.com.ar, donde pueden registrarse y utilizar el código BATEV24 para obtener de manera gratuita 10 certificaciones que pueden ser de muchísima utilidad, no solamente para adquirir conocimiento, sino también para que lo puedan integrar a su currículum vitae.